Ando en busca de la money, money Esto ya no se hace por el hobby, hobby Fesca tiran, quieren bajarnos del pony, pony Pero no pueden conmigo, ni con mis homies Ando en busca de la money, money Esto ya no se hace por el hobby, hobby Fesca tiran, quieren bajarnos del pony, pony Pero no pueden conmigo, ni con mis homies Haters se piensa que pueden tirar Haters se piensa que pueden ganar No sé qué hablan, me miran, envidia Las perras se quieren matar Quieren superar, no llega a imitar Como el Fuenza, no hay otro igual Por ende, panita, nunca la vida me parece que lo habrá Piensa que puede dejarnos de lado Que hicieron ese compi, quedaron apascados Somos los pesados de todo el condado Su suerte se arrega al condado Ay, saben muecitos donde estoy parado Por eso rappers me miran llorando No saben qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ni yo sé cómo llegué acá Quiero mujeres, plata, alcohol y más No se piensen que me voy a conformar Tengo una ambición y la puedo calmar Con el talento que tengo Con lo que yo sé que puedo Con las fichas en el juego Con las razones de mi ego Con mi mente en el ruedo Ey, y toda prendida a fuego Mami Sabelo Mami Sabelo Ando en busca de la money money Yeah, yeah, ey Esto ya no se hace por el hobby hobby Fesca tiran, quieren bajarnos del pony pony Pero no pueden conmigo ni con mis homies Ando en busca de la money money Yeah, yeah, ey Esto ya no se hace por el hobby hobby Fesca tiran, quieren bajarnos del pony pony Pero no pueden conmigo ni con mis homies Yeah, traje el flow pesado Pa' que mueva el coli Si tu novio jode Le saco la 40 Porque soy de barrio Me sigue la poli Porque sobra mota Me sigue la shorty Dile retirado Ya no vendo nieve Ahora es otra cosa Estamos en otro level Ahora vendo music Pa' todas las babies Trabajando en blanco Sin romper las leyes Ya no busco más problemas Comerciando buena mierda Nena, yo tengo la crema Estoy sonando en discotecas Ando ready, ready, ready pa' la money No me importa lo que digan Yo sigo con todos mis homies Watch your music, music, droga Ya tu nena la tengo loca Hay unos cabrones que tiran la mala Dicen que van a bajarme Pero no hace nada Yo sigo en esta ready, ready Con mi brada Solo pensando en la plata Solo pensando en la plata Voy como caballo Miro al frente No me importa lo que digan Fuck you, haters Yo soy siempre el mismo Nunca diferente La meta a la cima No me paran, baby Ando en busca de la money, money Yeah, yeah, hey Esto ya no se hace por el hobby, hobby Fecas tiran Quieren bajarnos del pony, pony Pero no pueden conmigo Ni con mis homies Ando en busca de la money, money Yeah, yeah, hey Esto ya no se hace por el hobby, hobby Fecas tiran Quieren bajarnos del pony, pony Pero no pueden conmigo Ni con mis homies przez... Chau chau, 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 chau Ju' noна en general Fecas tiran Haypa, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.